Hola soy Frank D y te invito a que te unas a Hola Mi Fan Una nueva aplicación donde tu y yo vamos a poder estar en contacto Voy a poderte mandar saludos, platicar contigo, mandar tu mensaje, bailar, cantar Todo lo que tu pidas vamos a hacer para ti Así que no te olvides de suscribirte, de unirte, de buscarme por ahí Y si me ves me pidas lo que quieras Te mando muchos besos, soy Frank D Ay a ver donde apagó esto